Continuamos con este momento tan emocionante, oye, yo no sé lo que va a pasar, yo no sé qué va para esto, yo nunca pensé llegar a usar pamper, pero yo creo que de aquí a que esto termine no ponemos los pamper, señoras y señores continuamos conversando con un amigo, un hermano, un excelente, un exquisito artista dominicano, un hombre que vale lo que pesa, en libras esterlinas, el bory, y vamos por, no, no, porque te llevó dándote la pela y te dio el consejo, o sea, te dijo las razones por las cuales, él entendía y veía que lo tuyo no era yo, que era por aquí que tú tenías que enfocarte. Sí, no hay, pero al final y al cabo los jóvenes, los jóvenes, en toda la etapa, no entendemos que él viene a estar de los padres, luego ya adulto, con mi primer niñito, y me decía, yo entendía, wow, ya yo sé por qué el viejo era así conmigo, de hecho viví de esa profesión de mecánico, el que me conoce. Y tú, que tú recuerdes así, este, ¿llegaste a tener tu propio taller? No, nunca, fui empleado, ya el maestro Luis murió, esa cosa, entonces. ¿Era el maestro Luis qué? Luis Baní, de Villajuana, de Villajuana, de Villajuana, su desayuno era bebé, su juego de caballo, y era uno de los mejores, lo venían a buscar de toda la compañía. Claro, y su especialidad era dísel. Un criminal, un día le trajeron un tipo de Estados Unidos, y le dijo, desalme el motor, que yo vaya a ver en un lugar, y le desalmaron el motor y le escondieron algunas piezas, y empezó a armar, papá, falta la válvula que va en el pitón, falta la válvula que va en el pitón 4, y el soberanoide, no, que falte, maestro, percusen, aquí están, vas a seguir, y ahí yo dije, wow, ya yo sé por qué él estaba. ¿Y qué tiempo, qué tiempo tú duraste ejerciendo como mecánico? Bien, no pude graduarme, estudié en la Genfilscord, por correspondencia. Señores, oigan bien, son los datos, usted está viendo que ahora dicen, no que estoy cogiendo mecánica, dicen online, antes era por correspondencia, te mandaban los folletos, los folletos, tú te estudiabas tus folletos, te mandaban los exámenes, tú los llenabas y los mandabas para atrás para que te corrigieras, y ellos decidían si te podían graduar o no, pero fíjate un dato muy importante de eso, porque yo tengo muchos amigos que hicieron varias cosas de la Genfilscord, en Lato Mayor, y donde estaba la seriedad y la honestidad de los jóvenes de esa época. Sí, no, honestos. Honestos, y la credibilidad de esa gente. Ay, 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 ay. La credibilidad, y el que tenía, como tú, un diploma de la Genfilscord, en la sala de su casa. No, era un prestigio. Eso era, ese era tremendo prestigio. Entonces, cuéntame de ahí, de la Genfilscord. Trabajo, hago mi curso, la Genfilscord, mecánico 2, motores Cumming, 210, 250, 380, que ya son los de la Patana, lo que le llamamos Patana, General Motors, Detroit, Diesel, y los Max. Lo que pasa es que le pusimos los camiones Maco, pero es porque el camión es Max, que es turbodiesel, con válvula de escala. ¿Los Catarei no eran Max? Max, sí, Max. Ey, para los que no saben de lo que estamos hablando, son los camiones que se utilizaban para cargar y llevar la caña al ingenio. Eran Max de 6 y de 8. Ok. Bien. Pero por favor, espérate. La Genfilscord. Tú estás demasiado duro. Todo eso, yo me siento que todavía estamos en Sobol. No, no estamos. No hemos llegado a Pedro Mantegna. Estamos calentando. Ya. Bien, me la duda, ahí tengo la oportunidad, mi primer empleo público, ya como el primer niño, en Lebre, que sé que está viendo el programa. Me, el licenciado Cobo Maluta, me vi con él, y le dije, licenciado, yo soy mecánico, y yo creo, entonces ahí estaban ellos, había ganado, fue como el 84, y me nombraron a Onastrate, lo que es hoy la ONSA. Sí. Oficina Nacional de Transporte Terrestre, no trae gente, lo que es hoy la ONSA. Habían tres módulos, uno en Alma Rosa, uno en el estadio Quiqueya, Ok. Ahí una anécdota muy buena. ¿Cuál? Hubo un tipo, había problemas, porque habían que despachar a la guagua a las 5 de la mañana. Ah. El turno de la noche, no hacía el trabajo, y nombraron un coronel del ejército. Wow. Y nos reunió a todos, a todos los tres turnos. Usted va para madrugada, yo le dije, pero yo soy recién casado. No, no, usted va para madrugada. Y yo le voy a decir una cosa, hay cancelados 10 mecánicos en ese turno. Esos autobuses tienen que estar prendidos a las 6 de la mañana, todo. 40. Ay, mi madre. No me valió moverme. Digo, bueno, ya estaba recién casado, ganaba 322 pesos con 50. Wow. Con el descuento me quedaban dos ochenta, pero comíamos el mentero. Claro. No había pan, pero que había... La depresa estaba segura. No, no había pan, pero que había pañales... Pañales Qurity. Sí, y Carolina, que se regaló. Ajá, ya lo matieron para el patio. No. Porque los Qurity eran extranjeros, y Carolina fue el primero. Claro, claro. Me gusta, me gusta. Oye, y me dijo, el tipo no se echaba, pero yo dormía en mi casa tranquilo, entonces en vez de entrar a las 4 de la mañana, como era el deber. ¿Y lo que se esperaba? No, yo salía de mi casa con mi cena en un bultico, y llegaba allá al Quiqueya a las 11, a las 12 de la noche. Claro. Con un radito yo tenía, a ver si oía los palos de mi... Pero yo te oye, con el estadio al lado, yo creo que tiene un radito. Sí. Y él, yo veía que venía, de las 5 de la mañana, paraba la guagua Ford, frente a lo que hoy pasa la salud, y venía al paso a ver. Cuando él llegaba, yo estaba tranquilito, y las 200 guaguas, po, 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 po. Todita prendía. Desde las 12 de la noche. Ya. Y él decía, guau, y se iba, por varias veces, y después me dijo, guau, usted es una persona excepcional. Ya. Y yo le dije, comandante, yo soy más guardia que usted, a mí nada más hay que decirme las cosas en la suave. Una suave. Otra negra está ahí mismo, ya yo quería que me cambiaran de turno, hacía mi trabajo, y me pusieron de 11 a 7 de la mañana. Ok. Uno recién casado. 11 a 7. Yo busqué un mosquitero, un radito AMFM, siempre me ha gustado mi bolero. Ya. Y cuando hacía mi trabajo, me acostaba, dentro del autobús, con mosquiteros, velas de mosquitos, y un día llegó el director general de una tarde, caminando, mirando los talleres. Sí. Y fulano, y el electricista, y esto, y algo menos, y Andrés, y el mecánico de turno, no, él estaba por ahí, y llegó caminando hacia atrás, yo estaba durmiendo y me atrapó. Ok. Dice, oh, entonces, a usted se le paga para venir a dormir aquí, usted lo que falta es que traiga a su esposa, y me paré con mi naturaleza, le digo, le ofrezco mi disculpa, señor director. Dice, en mi contrato, en mi contrato dice que yo tengo una hora de descanso, y yo estoy en mi hora de descanso, y él me tuvo que pedir perdón a ti. Pero yo no sé cómo fue que yo tuve esa salida. Óyeme. Oye, pero ¿cómo te hace eso, señor? Le ofrezco mi disculpa, déjeme decirle, es que yo tengo en mi contrato una hora de descanso, y después de las 11 de la noche puedo cogerla cuando me explaca. Sí. Y dice, chequeé el angal mío, todos los autobús que trajeron la queja de cualquier falla están resueltos. Mentira, yo estaba, yo vi el juego, se fue el público, se fue la bulla, puse a, a, sonido, ¿cómo era? No, 100 canciones y un millón de dólares. 100 canciones y un millón de dólares. Hueso bolero, pidea, mesa feria, y luego ganó el doctor Balaner. Obviamente, tú sabes que cuando ganan votos, me mandaron para el departamento de descarte, ganó Balaner, el tipo que entró me canceló, me dio mi carta, a las 2 de la tarde. Y habían 11 autobús trañados, y yo le dije, no, yo voy a firmar la carta de mi cancelación, cuando yo traiga esos 11 autobuses a la hangal. Que es mi responsabilidad. Cogí una Toyota que había para jalar, lo fui uno a uno, terminé a las 2 y media de la mañana. Le dije, todos los autobuses que me reportaron dañados, están aquí. Fui por la mañana a la oficina de la independencia, y firmé y me fui. Al mes, veo que va una guagua por casa, un chiquitico, que dice el director que se reporte ya, por favor, que su puesto está allá. Una guagua, una almazosa queda, una en los ríos, y luego van, y los mecánicos haciéndose locos, y todas las guaguas atravesan. Y un señor chofer viejo le dijo, ese, esa persona, ese, por eso usted nunca vio a un bú, porque él no dejaba a los guaguas abandonados. Si no lo podía reparar, él mandaba a la grúa, llévalo para adentro, pero la vía amanecía en despejada. Y todo, me rogó, te voy a poner 450, que era un millón. ¡Un dinero! Y yo le dije, no, porque yo hice un juramento, en instituciones públicas jamás, porque te echan sin valorar. Y yo, jovencito, dije, jamás, porque me dio muy duro. Yo daba la vida por ese autobús. Tú estabas muy identificado. Sí, no, 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 no. ¡Estoy haciendo tu trabajo con amor! Y entonces eso me, cuando me dieron la carta, como que no, ¿qué me importa a mí? Y en verdad, yo le dije, no, no vuelvo más. Y no volví más. Pero Dios me iluminó. Y entonces... Voy a un taller, en la bomba de Polanquito, kilómetro nueve y medio, carretera Sánchez. Sí, señor. Que Polanquito tenía varios camiones. Claro. Que tengo problemas con los cumis, y los mecánicos me tienen como relajo. Llama al Boris. Llama al Boris que trabaja. Pero ya te decía Boris. Sí, porque yo me fui 18 veces en llora. Y me agarraron a los cuatro días. Espérate. ¡Qué transición! Espérate, muy dramática. Muy dramática. Tú cruzaste ese ojo de mar, como decimos nosotros en los campos, ¿cuántas veces? 18 veces. ¿18 veces te fuiste en llora? 18 veces. Y gracias a Dios, entre tantas cosas que vi, pasamos, gracias a Dios, pude llegar. Pero me agarraron a las dos horas de llegar. Sí. Pero como me agarraron en Aguadilla, y como ya había pisado la arena, se me pegó el acento. Se me pegó el acento. Entonces... ¿Qué era lo que primero se le pegaba al dominicano de que llegabas? ¡Una hora se pasaba allá! ¡Una hora se pasaba allá! ¡Una hora y media del año Aguadilla! Y tú llegaste aquí. ¿Es N.N.? No, oye, no. ¡Ay, bendito, pero vamos a sancochar los huellos! ¡Sí, sí, sí, lo cabreo! No, entonces eso ahí, en el Liceo Boricó, el Toro Boricó, el que le ponen un apodo y no protesta de una vez, es eso. ¡Está cogido! ¡Está cogido! ¿Se le quedó? El que antes decía, que ahora es bullying. Sí. Ese es un bullying. Un bullying. Al que le hacían un bullying antes, para que nos entiendan lo de ahora, y no se bajaba el puño inmediatamente, para que le respetara su amor. ¡Se le quedaba! ¡Ya! ¿Está puesto? ¡Bien! Ya, entonces... Carretera Mella, kilómetro 9,5, bombe polanquito, eso se inundaba de agua, y a mi amigo y hermano José Luis de los Santos. Mejor conocido. José Luis de los Santos, Maltes, Santos. Sí, sí. Mejor conocido como Jorge. Jorge Santo. Este... Se le pagó una madre 323 que humillaba más que las cementeras colombianas. ¡Ja, ja, ja! 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 José Luis de Carlos, mi hija, mi hija, el más viejo. Sí. Estaba ahí porque el otro día, como de escuela, había un bar muy famoso, Oruega. ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja! Y le dicen, Boric Cueven, que aquí hay un tipo de televisión, que se le pagó. Y todas las tres. El único país que creo que hacen eso es en este. ¿Aquí? Que le echan gasolina y le prenden. Muchachos. A la tapa del... ¿Dónde es que le echan? De la emisión. De la emisión. Muchachos. Para que se evapore todo, todo. Los japoneses dicen que aquí no tenemos parangón. Recuerda que para Japón se guía a la derecha. Sí. Aquí le cambiamos el guía a la izquierda. Sí. Sí. Y esos muchachos no han ido a ninguna universidad industrial. Ni a nadie. ¡Colta aquí! El chicoñal aquí. El lateral izquierdo. Pongo para allá. Mocha lo que es. Pongo lo que es. Dale cinco pulgadas. Y eso que ha visto, ustedes en coreano y japonés se aquí. ¡Claro! Nosotros le cambiamos el guía. Todo. Del derecho para el revés. Sí. Y tú lo ves y no lo crees. No. Y no para tarea ni nada. Nada. Es increíble lo del dominicano. Y entonces, ¿qué hiciste con Hochi? Eh, ahí. Aguídate la... ¡Dale! ¡Dale! ¡Papá! ¡Dum! 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 Tranquilo. Me dice, ¿cuánto es? Le dije, cien canoas. Dice, bárbaro. ¡Ay! ¡Bárbaro! Teníamos bigote y cabello los dos. ¡Qué costen alta! Pero, Hochi siempre... ¡Te da un buen afro! Hochi siempre fue mío todo el tío. Sí, sí. Él o yo que negociaron borico. El borico. Entonces me dice, pero bárbaro, me va a matar. ¿Por qué cien pesos? ¿Qué tú haces con setenta y cinco? ¿Te guardas cincuenta? Él era así. Sí, sí, sí. Digo, está bien. Da palma billa, el friquitaki que vendían ahí. Sí. Y me dice, ¿por qué te dicen borico? Y yo le dije, no, porque me fui a disarcelo, señor. Le dije, mi hermano, yo estoy comenzando un programa en Teleantilla Canal 2. Sí. Y él llevaba personajes tóricos. Sí, sí, sí. Yo quiero... Tú puedes ir. Digo, no, que yo vivo en Guadalcanos. No, yo voy a ver cómo... Es a las once de la noche. Y yo dije... El hijo de Eduardo. Sí, espérate. ¿Y cómo era que llamaba el sombrerú? Un gordo con un sombrero que iba. Un abogado. Sí. El abogadazo murió. ¿Murió? Muy belabogadazo. Te voy a decir el nombre ahora. Sí. Y yo que tengo mi humor de nacimiento, no había forma de entrar a la radio ni a la televisión. Sí. ¿Lo sabes? Sí. Habían cuatro canales. Claro. Con figuras establecidas. Habían anillos. Oye, entonces la televisión en los años 80, 90, el que salía en televisión era Dios. Papá Dios. Perdonando la palabra. Claro. Oye, yo en el taller me bañé, me cepillé mi uña, me puse mi camisita de raya. Y de Guaricano Villamella con el celo de azar, yo llegué a las 7 de la noche a Tarantilla. Ok. En una voladora. Ya. Me senté en los calones. Me dice el señor vigilante, pero que se programa a las 11 de la noche y son las 7. Ya no me quedaba de otro que esperarlo ahí. ¿Qué quedas ahí? Ahí yo dormí y le hice historia al señor seguridad, todo el mundo. Veía a Koki que murió, que daba una actriz. Sí, sí. A Dianela Hernández. Sí. Hasta que ahí veo que vienen. Primero yo veo a los chicos con un saquito amarillito parecido a este. Y más tarde llegué a tenerle un cajrón grande. Sí, una lancha. Que yo le puse dominicana de aviación. Y me entrevistó. Ya, no te puedo, me mandaba buscar algo, piqué ahí. Cuando empezó la entrevista, eso se fue abajo. Como dicen ahora, viral ahí mismo. Recuerdo que llamó don Milton Peláez, que en paz descansa, un saludo a sus hijas. Sí. ¡Oye, y ese tipo! Préstamelo para el patio de Medrano. Ah, sí. Que Milton estaba, préstamelo. Y si yo lo localicé, y pero eso se fue abajo. Sí. Milton, voy el domingo en el de Milton, grabé con Milton un tablazo, me regaló un bono en el supermercado de Oregano. Yo me acuerdo. Y la echársela a tu familia, ahí llevé una caja con arroz, comida. Porque era algo emotivo. Claro. Cuando yo llegué al barrio con toda esa comida, y no me lo dio Milton. El que ya en el 7, sí. Y una cosa, y los tigres te vi, la televisión es una magia. Sí. Me manda a buscar ocho esta vez. Y vuelve y eso se va arriba y abajo. ¿Qué pasa? Pasó algo bueno. entonces yo iba toda la noche de lunes a viernes sin invitarme pero yo iba a empezar a grabar cables al camarógrafo, yo le cargaba la cámara le mochaba utility ayudante buscaba entrarme mi mundo del humor ¿qué pasa? Gerardo estaba jovencito ¿gerardo? jovencito y llegaba siempre con un juidero, pero le agradezco que yo veía que él ponía, presentó el casete que presentó el show de la noche y veía el de despedida aprendí todo el movimiento el Irene Tattoo era la productora del show de la noche pero el difunto don Rafael Corporado de los Santos mi respeto para toda su familia este le hace una oferta que para la fecha tentadora el Irene ganaba como siete mil pesos en ese tiempo y don Corporado le ofrece veinticinco para que le dirija sábado chiquito de Corporado Edileña le informa a Jorge a usted Eduardo tú sabes que es pero Edileña aquí tenemos que buscar un asistente de producción que nos ayude porque me lo puedo hacer todo que si o que y Edileña vio que yo me movía entonces iba dejando de ir y así y yo al lado de Edileña aprendí el listado de los comerciales wow Calea sí Parador Cuse de Ocoa sí Talleres no sabía todo en orden cuando decían vamos comerciales ya yo lo tenia y le decía tira rueda casete unos cartuchos y cuando se arma el lío el tranque dice Gerardo un jovencito pero Jorge el que está haciendo el programa hace doce días Edileña se fue dice el boge los mejores programas yo llegaba a cinco la tarde comerciales la chuleta y Jorge decía pero esta vaina está cogiendo sazón Edileña está por los palos y Gerardo le goció de ella al máster no Edileña el boge tiene quince y Edileña se fue ahí Frank Schaub Duguet sí que fue el primer inversionista el inversionista el empresario Teredonza sí se llamaba la empresa sí este Sara Sota Caciaranúñez Cáceres la oficina era un bema sí pero te voy a dar un dato me quedé como asistente de producción asistente de Roches Eduardo de Gerardo aún siendo un jovencito jovencito pero qué pasa llegó una etapa crucial que se le fue a Roches de darlo todo la secretaria el mensajero porque hay momentos difíciles la gente tiene que darle el que no el que diga que no lo ha pasado no es verdad no había no se estaba produciendo ni para pagarle al mensajero no recuerda de quién se convirtió en secretario tú yo yo cambiaba la voz buenos días el Teredonza sí buenas tardes el Teredonza no en la parte y de denle un momentito dígame soy yo del bol yo hacía de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde pero yo tenía un motorcito onda 70 ya que salía a buscar los pocos anuncios al conden del tulco de Calea sí el de Ebaní parador cruceo coa yo me iba a ir en la guagua don Yuyu dice yo chico le mande la cosita que hay que pagar telantilla yo era mensajero cobrador confidente asistente de producción pero todo valió la pena claro qué pasa el Cholanoche como un palo encendido se metió pero no nos pusimos una horqueta además el Cholanoche se antecedió porque las cosas que hacíamos ahí era imaginable creerla lo tiraban de chabacano y loco lo que pasa es que el Cholanoche se antecedió se anticipó se levantó sí pusimos una bandita dirigida nada más y nada menos que por el maestro del Tico Sosa ya a los muchos le han cantado sí Calea es la tienda del Tora sí ya el cruceo coa la palabra libertaria que hay que pagar ahí hay dulce ahí hay todo ahí está donde todo eso sí oye te quedo oye man joyería bradol todo todo está en mi ADN ok qué pasa cinco años dando tablas pero sin producción de dinero ok porque había un sector que se renegaba don Freddy dice ah pero la noche es buena porque si estos dos productores Freddy inteligente dueño del negocio publicitaria recto Hernández Rivas don Augusto pero la noche es buena porque si estos dos locutores de AM con bigote y cabello están funcionando entonces inventan un punto final al año nos dieron en la madre como dicen los tíos porque cuando Jochi y yo teníamos a Marcel a Melmel Dayana Alguín allá se inició Andi Andi ah sí entonces Jochi decía llamaba al esposo de Chantín Elín tú vas a tener a Braulio y a Lucecita Benítez el jueves mandamelo el viernes y le mandaba el vuelo y todo el jaragua y ahí tenía y ahí tenía Freddy un ciego el viernes Lucecita Benítez con Braulio García o Chucho o Llané nos fue dando dando fue muy duro pero bueno está muy bueno cuál es el mejor muy buena cuál es la anécdota que ahí es donde tengo el paso allá donde don Freddy ah ok eh tiene Freddy al gran combo de Puerto Rico no me digas que tienen al de Rafael y Tiel en vivo con Rafael y Tiel el gran combo pero en vivo no 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 déjalo ahí vámonos a una pausa comercial si no no siga muriendo ese güero todavía no todavía no en medio brazo bueno esto es Sobol cuando llegue Pedro Martínez es que usted va a saber cómo que va la pelota no se mueva esto es Amor al Pueblo le dije que íbamos a gozar se lo estoy demostrando adelante señor director a gozar no se mueva a gozar a gozar a gozar a gozar a gozar Gracias por ver el video.